¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. La camiseta es un elemento básico del guardarropa de un hombre, debido a su versatilidad y facilidad de conseguir con ella una apariencia increíble, pues puedes usarla de innumerables formas y para cualquier situación, excepto para un evento formal. Eso hay que tenerlo muy en claro. Con esto dicho, usar una camiseta sin lucir inmaduro o joven es posible, pero solo tienes que atender a estas siguientes indicaciones. En Estilocracia te decimos cómo usar una camiseta sin lucir o muy joven o muy inmaduro. Comencemos. 1. Elige una camiseta por el ajuste. El ajuste es la piedra angular del buen estilo. Una camiseta no debe ser ni demasiado holgada ni demasiado ajustada. Si es demasiado grande, se colgará y se doblará como una funda de almohada y te hará ver como si tu mamá se hubiera equivocado de talla. Y si es demasiado apretada, parecerás una salchicha rellena, un narcisista o como un niñato tonto. Si estás en forma y tienes una buena constitución, puedes inclinarte hacia más apretado que más suelto. Ve por lo medio, ni holgado ni entallado. Conoce tu talla y cuerpo para saber qué camiseta escoger. Elegir un mal ajuste ya habla muy mal de ti. 2. La longitud es importante. El dobladillo inferior de la camiseta no debe llegar más allá de tu cadera. Al menos cubrir tu cintura e idealmente extenderse unos centímetros por debajo de ella. Un poco más corto. El dobladillo estará en el estómago. Y corres el riesgo de mostrar tu espalda, glúteos y barriga cuando te inclines. Más largo que eso y la camisa comienza a convertirse en un camisón. El hecho de usar algo más largo o corto indica que no sabes escoger tu ropa o aún necesitas la ayuda de mamá. 3. Usa solo dos tipos de escote. El cuello redondo y el cuello B. Aunque existan más tipos de escotes, estos son los principales y los únicos que te serán de ayuda si quieres verte bien y maduro con una camiseta. El cuello redondo es la opción más clásica y ofrece un look atemporal. Se adapta mejor a los hombres que tienen una constitución y un cuerpo ligeros, ya que el cuello atrae la atención del espectador, ensanchando el escote, creando la apariencia de hombros más cuadrados. Un cuello B tiene una sensación un poco menos formal que el cuello redondo y agrega un poco más de interés visual y estilo a la camiseta estándar. Es adecuada para los bajitos, ya que te hace ver menos cuadrado y agrega un poco de altura a la apariencia. También complementa a los hombres con rostros más redondos o más anchos. Antes de continuar, te digo desde ya que en nuestro Facebook hacemos distintas dinámicas y compartimos contenido que será de tu agrado. Síguenos y formaremos una comunidad de apoyo y consejos. 4. Adopta un estilo sencillo con camisetas lisas. Son fáciles de usar y una prenda infaltable en tu guardarropa, pues sus colores sólidos son confiables para combinar con casi todo y sin más, pueden lucir bien durante el verano. Sin embargo, úsalas en capas durante los días más fríos y tendrás una nueva dimensión de vestuario con la que jugar y no puedes perder. Si no estás seguro de cómo combinar tu camiseta, elige primero el blanco y muévelo con jeans azules, negros o grises. Es un estilo casual y chic. También puedes combinarlas con chaquetas bomber, chaquetas de mezclilla o cardigans según tus preferencias. 5. Ten cuidado con los estampados. Resérvalas para ir al gimnasio, hacer mandados y reuniones relajadas. Solo para esas ocasiones muy puntuales, elige camisetas con estampados que tengan diseños interesantes y de buen gusto. Evita a toda costa los logotipos gigantes, metálicos, bromas divertidas e imágenes irónicas, todo lo cual se lee como vulgar y bastante juvenil. Una camiseta estampada también puede ser una forma de iniciar una conversación. Pero el mensaje no debe abrumar la primera impresión ni causar una reacción desfavorable incluso antes de que hayas abierto la boca. No des una primera impresión con tu camiseta. 6. Usa camisetas rayadas. Conocidas como la camiseta bretona, las camisetas a rayas han sido populares entre los hombres más elegantes del mundo. Dado su patrón, la regla fundamental es combinar siempre camisetas a rayas con pantalones de colores sólidos. Es decir, denim negro, denim azul, chino sin estampar o pantalón liso. La razón detrás de esto está en las líneas. Nunca querrás que haya líneas en conflicto en tu apariencia. Mantente lejos de las camisetas con las rayas verticales, pues te harán ver como si salieras de la prisión. Un aspecto muy divertido, pero también caricaturesco, igual al de un niño. Las camisetas se han convertido en un elemento básico de la mayoría de los guardarropas casuales de los hombres. Pero eso no significa que debas agarrarlos y usarlos sin pensarlo, porque hacerlo solo te hará lucir mal e inmaduro. Sigue nuestros consejos y lograrás un look excepcional. Cuéntanos en los comentarios. Tu mejor truco para usar camisetas. Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!